¿Qué pasa compitruenos? Continuamos con las noticias y las filtraciones. Hoy tenemos la confirmación por parte de Pokémon del Pokémon Grafiterol que vimos ayer que ya le dijeron en un tuit. Pues lo han confirmado y tenemos imagencitas chicos, vais a flipar. Además de unas cuantas filtraciones de nuestro amigo Riddler. Así que sin más dilación vamos a darle caña. Comenzamos con la confirmación por parte de Pokémon Company del nuevo Pokémon que hablamos ayer. ¿Recordáis las marcas de las que hablamos? El fotógrafo ha confirmado que son obra de un Pokémon llamado Grafaiai. Yo no sé quién pone los nombres a los Pokémon pero Grafaiai no tiene ningún sentido. Creo que Graf es de graffiti, de grafitero. Y Ai Ai viene del Aye Aye que es exactamente el mono en el que está basado. Fijaos que guapo hermanos. Esto yo creo que es la ceja ¿no? No es el ojo, el ojo parece ser esto de aquí y aquí la boca. O me lo estoy soñando, a lo mejor esto es el ojo. No lo sé sinceramente, a mí me parece que está guapísimo. Luego tenéis esta otra imagen donde se le ve corriendo y con una cola a lo Ipom o a lo Ambipom. Una especie de cola de ese estilo. Y en la última foto se le ve unas orejas bastante grandes, parece esto. Y una especie de corona o de pelos hacia arriba que harían ese personaje un poco así locuelo. De hecho luego veréis lo que dice Riddler sobre a qué se parece este Pokémon. La verdad es que no tiene ningún tipo de sentido. Por lo visto es muy difícil pillarle en acción. Al menos nos queda la promesa de que pronto habrá una revelación muy emocionante. Chicos, yo creo que esto va a ser básicamente una presentación de un Pokémon como hicieron con el Polita de Galar, como hicieron con el Zorua de Hisui. Yo creo que van a hacer un poco esa idea. En algún momento pues agarran un vídeo ahí críptico, no sé qué. Y luego, pum, te lo dirán tal y como es. Yo creo que esta semana y si no la semana que viene tendremos ya la confirmación al 100% de este Pokémon. Que tiene una pinta brutal, sinceramente. A mí me parece que va a estar guapísimo, así os lo digo. Nuestro amigo Riddler nos ha dicho que básicamente tiene este vibes, estas vibraciones, ¿no? Como de Stitch, el de Lilo y Stitch. Bueno, pues yo no lo he visto nunca, pero bueno, es como un monstruo que está un poco loco, ¿no? Así que me imagino que será el típico mono que va por todos los lados y que tendrá este tipo de aspecto. Me apetece verlo, me apetece mucho verlo. Luego nos dice que era normal veneno, poison, normal poison o normal psychic. No se sabe si es poison o psychic, la gente está apostando más por poison, ya os lo dije ayer. Pero todavía no se sabe. Y dice que es rumiante, ¿vale? Esto es interesante porque se supone que puedes adivinar su efecto de batalla. Y luego unas palabras en chino. Aquí la gente no tiene ni idea de a qué se referirá, sinceramente. Un rumiante que puede tener reciclaje o algo así con la valla que tenga. Uf, yo lo veo un poco complicado, sinceramente. Pero, bueno, pues veremos hasta que no nos confirmen nada. Todavía no sabemos nada. Más cositas de nuestro amigo Riddler. Nos ha dicho que dispara con los dedos, ¿vale? Te dispara o pinta, yo creo, con los dedos. Parece ser que la Y.A.Y. es un mono que tiene los dedos muy largos. Y puede ser que sea eso con lo que dispare pintura o algo por el estilo. Me sorprendería bastante, pero todo puede ser. Ya teníamos un Magmortar con cañones en los... Todo puede ser. Las cosas nunca se saben con Pokémon, sinceramente. Por último, nuestro amigo Riddler nos confirma que este Pokémon Ayi Ayi es una evolución, compañeros. Nos van a presentar directamente la evolución que tiene Pre-Evo. Y que por lo visto es ZZY en chino. Riddler, no sé chino, compañero. Me dice, ¿y es Jan? Pues como si y es Jun. No entiendo nada, no sé chino. Si alguien sabe, por favor que lo deje en los comentarios, que investigue, porque la verdad, ni idea. ¿Tengo ganas de ver este Pokémon? Tengo muchas ganas. Tiene una pinta brutal, sinceramente. No sé vosotros, pero yo muchísimas. Continuamos con Centrolix, que nos dice lo siguiente. Dice, parece ser que en el DLC se va a expandir la mecánica terastal y algunos Pokémon recibirán transformaciones de teracristalización especiales. Gorros especiales. Como ya sabéis, ahora mismo existen los gorros que son por tipo, ¿no? El tipo normal es una gema, el tipo fuego es un candelabro. Pues parece ser que algunos Pokémon tendrán, pues, algunos tipos, intuyo yo, que serán diferentes, como personalizados. Algo similar a lo que ha ocurrido con las formas Gigamax, que hay algunas especiales. Pero yo no sé si esto tendrá alguna consecuencia en el juego o será puramente estético, ¿vale? Me refiero que, como la forma Gigamax, que tiene un efecto especial en algunos movimientos, no sabemos si esta transformación especial también será, pues, que el stab en vez de por 2 será por 2,5. ¿Tendrá alguna consecuencia como los Gigamax? No se sabe nada. De hecho, como es para el DLC, ya podéis esperar, compañeros, porque vete a saber cuándo sabemos esto, la verdad. Seguimos con Riddler. En este caso nos dice un jueguecito, chicos, un jueguecito. ¿Cuál creéis que es la forma del gorro de teracristalización de hielo? Y pone a Barilux. Ok, podría ser, me sorprendería, pero podría ser. A Cryogonal. Este me parece brutal. Yo creo que sería Cryogonal. Bueno, o sea, es el típico, no sé, copo de nieve, ¿no? Entonces es una forma buenísima para representar el tipo hielo. A Bergmaid, que tampoco es mala, porque es una especie de Izeberg y tendría sentido. Acequake. No está mal, ¿vale? No está mal, es como un cubo de hielo. Al fin y al cabo puede valer. Un cubito de hielo es bastante representativo. Y nos pone también a Darmanitan de Galar en la forma tótem. Cuidado, ¿eh? Porque este está aquí abajo, parece desapercibido, pero a lo mejor es más importante de lo que parece. Piensa que es una bola de nieve. También muy representativo de este tipo. ¿Cuál creéis vosotros que es? Dejadmelo en los comentarios. Yo apostaría por Cryogonal, pero veremos a ver. Me gustará ver este vídeo cuando se confirme. También nos ha preguntado esto de aquí. ¿Qué teratipo queréis conocer? El gorro, ¿vale? El gorro del teratipo. El tipo psíquico, el tipo bicho, el acero y el hada. Y aquí se ha tergiversado un poco la encuesta. Yo quería saber el hada. Y nuestro amigo ADrive, un youtuber muy famoso, ha dicho Votad bicho, votad bicho. ¿Cuál ha salido? Bicho. O sea, obviamente, es que él es muy fan del tipo bicho. Y pues, ¿qué quieres que te diga? Ha tergiversado la encuesta. ¿Y qué ha pasado? Pues que le ha contestado Zodiac, nuestro amigo Riddler. Le dice, ha jugado sucio, eh, perro. Pero dice, bueno, os voy a dar pistas. El tipo bicho es cute. Así que yo me espero el típico bichito aquí en la cabecita. Rollo, como un espinarac chiquito ahí, en plan pequeñito. Yo me lo imagino así. No sé cómo será, pero me lo imagino totalmente. P, el psíquico es me, como diciendo, bueno, pues será una onda o alguna cosa que no te diga mucho, digo yo. El acero es WTF. Debe ser una bola de hierro con pinchos. Algo extraño debe ser, seguro. Porque, claro, el WTF es muy WTF. Y el hada es absurdo. No sé qué será absurdo, sinceramente. Lame, ¿no? Es absurdo significa esto, ¿no? Más o menos. Bueno, está mal traducido, ¿vale? No lo sé. No sé qué es el L. No lo sé. Ya lo veremos. Las cosas como son. Y ojito a esta última filtración de Riddler que es muy, pero que muy interesante. Dice, hay dos líneas que son R-Fakes, que son estos Pokémon que son como imitaciones, con nombres en inglés que son un juego de palabras de los originales. Es decir, por ejemplo, os lo voy a enseñar porque si no os lo enseño no os lo vais a entender. Tentacool, que en teoría se va a convertir en una seta, este chico ha supuesto que se puede llamar Tentasroom, que es buenísima, chicos. Es rum, es como Sroomies, es una especie de seta, ¿no? Y Tentasroom tendría bastante sentido y es un nombre que suena muy bien. Luego este chico ha dicho que Diglet, como es de tipo agua, puede ser Swimlet, que me ha gustado mucho de, igual que Dig es cavar, Swim es nadar. Entonces tiene referencia, parece ser este juego de palabras al que se refiere Riddler. Así que ha dicho, por cierto, ha dicho que ha encontrado algunas respuestas correctas. Así que os animo a mirar este hilo e ir leyendo algunas porque algunas pueden ser más que interesantes. De hecho, aquí dice Dillet and Subtrio, bueno, no lo sé, Tentahot y Wiglet. La gente está fatal, ¿vale? La gente está inventándose unas cosas que no tienen ni sentido. Mira, aquí te explica cómo lo ha formado el nombre. Está guapísimo. Si os apetece, Octasroom, muy bueno, muy bueno. Si os apetece, echadle un vistazo a las respuestas de aquí porque están bastante guapas. Yo he cogido las que más me han gustado, pero tiene que haber de todo, hermanos. Y tiene que haber algunas muy, pero que muy buenas. Y alguna debe ser la correcta, hermanos. La correcta. Brutal. Y nada más. Hasta aquí el vídeo, hermanos. Espero que os haya gustado. Si es así, reventad el botón de like, apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.